Daniel Córdoba trabajaba con la División de Drogas Peligrosas, pero no era policía. Es un narcotraficante de hace 20 años. Trabajaba con la División de Drogas Peligrosas y a él le pagaban con drogas. Esto lo dice el propio Daniel Córdoba. Pero también ahora vamos a ver quién es Juan Biarnes, porque se ha dicho que era un delincuente. En un ratito vamos a darte la respuesta de esto. Pero Daniel Córdoba casualmente lo conocía a Juan Biarnes como un agente de drogas peligrosas. Fíjate que me entendí que se vio hace 20 días que ponía un cargamento de drogas que supuestamente te caen. Supuestamente te caen. ¿Y cómo se hace? Porque es que lo habéis traído en el camarón. ¿Pero él tenía relación con la gente de drogas? Tiene relación, él era malo con Sosa. ¿El hermano con Sosa? ¡Eh! ¿Cómo es la idea de aquí? Juan. Juan. ¿El francés? ¡El francés no, no! ¿El hermano con Sosa es el director de drogas? ¡Claro! O sea, hoy hay un cojo en cuerpo y no sé. Pero no lo han creído mucho porque como de ahí se está moviendo el movimiento y también en Palvichi. Hay una obligada de drogas que vende drogas ahí y tal. ¿Quién es la obligada de quién es? De Saina. ¿De Saina? Ahí a Daniel Córdoba ya le había hecho la cámara oculta a Juan Biarnes y estaba sumamente asustado. Lo que escuchaste recién entonces, Juan Biarnes era la mano derecha de Sosa. Ahora le han soltado la mano por la causa de los dólares. Dólares que según Juan Biarnes eran de Sosa que se lo había robado un narcotraficante de apellido Ludeña de la casa de Villa Carlos Paz. Pero fíjate esto, esto es realmente increíble. Cadena 3. Consultado sobre si conocía a Biarnes y su accionar Frías, el jefe de policías, dijo enfáticamente. No conozco a esta persona. Esto lo dijo el jefe de policía de la provincia de Córdoba. Mirá lo que dijo el ministro de Seguridad. Alejo Paredes en el mismo medio. El ministro de Seguridad, Alejo Paredes, dijo que el jueves pasado, a la voz del interior, que el francés efectivamente era colaborador de la policía. Y que el propio Ramón Frías, titular de la fuerza, lo sabía. Un mismo medio. Dos funcionarios diferentes, pero de la misma área. El ministro dice que este señor Frías lo conocía. Frías dice que no lo conoce. Mirá vos cómo se pisan. Señores, vamos a escuchar el testimonio de Juan Biarnes. Esto lo hicimos el viernes pasado, antes del suicidio, el suicidio de Juan Alós. El viernes pasado, recordemos que Juan Alós se suicidó el sábado a la madrugada. Fijate lo que decía Juan. Juan, ¿cómo andás? Bien, Tomás, ¿cómo andás vos? Después de esta semana complicada, ¿no? Me llamó mucho la atención esto. Yo escucho a los medios cuando dicen el buchón, porque yo no soy buchón de nadie y menos buchón de Sosa. Ellos transgiversan la situación y son copiadores de noticias, porque acá el único que investigó anterior, te digo, anterior a la investigación, los que investigaron fueron ustedes, que ya tenían un montón de material. Y bueno, y esta se ve que fue la gota que rebasó el vaso y ahí hiciste todo lo que vos y tu equipo están haciendo, ¿no? Pero son copiadores de noticias. Ese que dice buchón nunca investigó nada, no sabe ni quién soy yo. Y ellos siguen machacando eso, como que el buchón, con esa palabra, quererme acallar. ¿Qué tengo que pensar? Que tiene una convivencia con ellos, con la policía, para quererme hacer acallar a mí de la verdad que uno está diciendo. ¿Te parece muy loco creer que el gobierno de la provincia de Córdoba pone plata en los medios de comunicación para que todo esto quede minimizado? Mirá, yo en realidad ya no sé qué creer. ¿Ellos qué hacen? Tratando de desacreditar lo que uno dice. Marean a la gente, y tal vez hay gente que realmente vivió experiencias de sometimiento, como la vivieron muchos, y no la dicen por miedo a que los destruyan de esta manera. Yo te voy a decir la verdad, a mí no me destruye nadie, porque yo estoy haciendo honor a la verdad. Todos estos policías, estos policías a los que yo nombro, no otros. Nombre y apellido, dame. Juan Aló, que te voy a hablar de Juan Aló ahora. Juan Aló, Inga, bueno, Saine, que ya es vos popo, ¿no? Porque ya se sabe. Rafael Sosa, que es la cabeza. Y los demás hacen la obediencia, como era antes, la obediencia debida. El jefe manda y los demás hacen. Bueno, así es el sistema. Lo tenés a Dato, lo tenés a Franco Arguello. A la Melissa Hidalgo, que es la que a Damián Córdoba lo embagalla con tres kilos de cocaína, no llevando nada. Yo no voy a abrir un juicio varón sobre el fiscal, ¿no es cierto? Porque, imagínate que yo tampoco tengo derecho a querer mancillar el nombre del fiscal, ni nada. Yo te digo lo que a mí me parece extraño. Extraño es que el fiscal esté diciendo que él está investigando solamente de por qué de Arnes, una especie de gente encubierta, estaba en procedimiento de la policía. Pero eso es lo mínimo. Es lo mínimo de todas las pruebas que hay en contra de estos atorrantes. Es así. En esta línea que yo estoy viendo por los medios, porque uno se basa por los medios. Entonces, si los medios dicen esto, los medios dicen aquello. Todo se está viniendo, se está volcando, a contrario. O sea que se está invirtiendo la carga de la prueba. Eso es lo que no voy a permitir, Tomás. Entonces, todo esto, todo lo investigado, todo lo expuesto, todo lo que hacen ustedes. Porque la verdad que hicieron una labor impecable. Yo, sinceramente, cuando yo los conozco a ustedes, yo uno desconfía, porque no sabés para qué lado están. Y hoy me doy cuenta que no. Hoy me doy cuenta que hicieron una labor impecable. No desvirtúan ni entorpecieron la investigación. Yo soy consciente que ustedes no entorpecieron, al contrario. Dieron casi un 70 o un 80, me atrevería a decir, de pruebas documentadas de todo esto que ya se venía gestando a años y años y años. Solamente esto para la gente. Que la gente entienda que todo hecho que tengan, que le haya pasado, que vayan y lo denuncien. En la fiscalía, en la justicia, que lo hagan público para que no quede en la nada. ¿Sabés cuál es lo grave, Juan? Primero, el miedo de la gente. Y segundo, que lo han denunciado en la fiscalía. Bueno, yo creo que ahora, con todo lo que también hicieron ustedes, esto tiene que avanzar. Porque hay mucha gente inocente que está pagando, purgando una condena en la cárcel por ellos. Porque han sido embagallados y han obligado a la gente humilde, que no tiene recursos y que tuvieron un antecedente por droga, a que vendan droga. La droga que ellos robaban en los procedimientos. Yo estoy haciendo honor a la verdad y yo soy un tipo que no la termino más. Entonces, vuelvo a reiterar, no me vinculen con el narcotráfico porque fue un tipo siempre que combatió al narcotráfico. Que vayan y lo combatan a Mario Osorio, que se cansó de vender droga, a Juan Aló, a Saini, a Dátoli. ¿Tenés nombre de personas que han sido sometidas o no? Mirá, te voy a ser honesto. Ya no sabés si vos decís un nombre acá y van a la calle y le dicen, qué sé yo, tomá plata y decís que es todo mentira. Fue la muerte de Juan Alos, el supuesto suicidio. A los cinco minutos los medios de comunicación publicaban que se trataba de un suicidio. El fiscal había determinado que se trataba de un suicidio. Drasile, el mismo fiscal que no puede determinar que hace ocho meses tiene una causa sobre los ganchos colgado por el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba en su casa, con todas las actas labradas, con la autorización de la comisaría, con todas las pruebas sobre la mesa. No puede determinar si una persona colgó o no los ganchos luego de ocho meses. En cinco minutos te resuelve un crimen. En cinco minutos resolvió un crimen, Drasile. No puede resolver en ocho meses si el ministro colgó o no colgó los ganchos. Otra pregunta. Cuando el poder de Córdoba creó la jurisdicción para juzgar el chiquitaje de las drogas, ¿se quiso quedar con una parte de las drogas? Son preguntas que nos estamos haciendo y nada más que preguntas. Veamos a Daniel Córdoba, que Daniel Córdoba, el viernes 6 de septiembre, es decir, dos días después de que transmitiéramos ADN, fue interceptado por un auto, y esta denuncia está radicada en la Fiscalía Federal, por un auto siena, color gris, parecido a los que trabajaban con él. Dice el mismo, de drogas peligrosas. Un hombre con un arma intentó bajarlo de la camioneta y pegarle un tiro. Está asentado en la Fiscalía de Instrucción. Esta es la denuncia que hizo este narcotraficante. Luego del programa ADN fue... Lo intentaron matar. En Córdoba. Dos días después del programa. Veamos qué decir. Esto va a ser medio. Y yo creo que, ¿por qué te voy a poner en un mago? Porque nunca tienes un mago. ¿Por qué es hablar con drogas? Y después si te dicen, te doy 20 kilos, no te dan nada. No te dan nada. No te dan nada. Pero si lo ponen medio, escuchando, el otro se va a Sosa, él se va a Diney con la hija, se va a Estados Unidos, se va a Colón, se va a este lado, pero ya la quieren compartir. Al chino no digo si ahora la gente mataron de la edad de Santa Cruz, que estuvo ahí con la gente y habían ganado un beso y 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 un beso.